...capital de Jefe es Cristo, en su dueña siempre seguiré, no hay enemigo que nos pueda dejar... Con hermosas alabanzas dedicadas al Divino Creador del Universo, Fuerzas Armadas inició el mes de mayo... ...con una jornada de oración dirigida por pastores y profetas de diferentes ministerios evangélicos de la capital... ...entre ellas la Iglesia Evangélica Vida Abundante. Sí, apreciamos el momento, el espacio, como también la atención. Queremos nosotros bendecir esta institución, queremos impulsarlos, queremos también felicitarlos... ...porque están a la cabeza, en credibilidad, en confianza por parte del pueblo. Y apreciamos esto y queremos nosotros contribuir. Somos embajadores del cielo, queremos recordar que la agenda de Dios es importante... ...y que esta institución siempre debe de estar de cara a Dios. Y eso va a redundar en justicia, en trabajo, en servicio, en todo bien a favor de nuestra querida Honduras. Así que estamos complacidos por este tiempo. El recinto del Estado Mayor Conjunto sirvió de escenario para desarrollar esta importante actividad religiosa... ...que dio inicio a las 5 de la mañana, en donde se hicieron presentes... ...el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto... ...quienes también brindaron su mensaje de fe y esperanza para todos los miembros de Fuerzas Armadas. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido compartir esta mañana con miembros de nuestras Fuerzas Armadas... ...junto a un grupo de pastores encabezados por el Pastor Evelio Reyes... ...en lo que es el programa Honduras con Honra. Se ha iniciado este día con una jornada de oración, dándole gracias al Creador del Universo... ...para que nos dé fortaleza, pidiéndole bendición, pidiéndole sabiduría, orientación... ...para que cada actividad de nuestras Fuerzas Armadas se realice de forma correcta... ...y si lo hacemos todo enmarcado en los principios y valores, poniendo todo en las manos de Dios... ...lo único que podemos cosechar son buenos resultados. Así pues que agradecemos a este grupo de pastores que han apartado parte de su tiempo... ...desde muy temprano esta mañana, compartiendo con Fuerzas Armadas para darle gracias a Dios. Cada día los soldados nos encomendamos a Dios, es un protocolo militar, es una tradición dentro de Fuerzas Armadas... ...que todas las tareas siempre las iniciamos encomendándonos a nuestro Dios. Y hoy el Pastor Evelio, a través de una gran comitiva de pastores y de pastoras... ...han venido hoy al Estado Mayor Conjunto desde muy temprano a las 5 de la mañana... ...y hemos desarrollado una jornada muy valiosa, donde hemos salido muy fortalecidos... ...para poder seguir sirviéndole a nuestro país de la mejor manera posible y como debe hacerle un soldado profesional. Este tipo de actividades religiosas se realizan periódicamente a lo interno de la institución militar... ...con el propósito de motivar a los oficiales, su oficiales, tropa y personal auxiliar... ...a que sigan por el camino del bien, a la vez que el Creador del Universo... ...derrame sus bendiciones en cada una de las misiones encomendadas a esta noble institución. Para Proyecciones Militares informó Dinora Escobera en cámaras, Wilson Funes.